¿Qué son las causas para que se considere la perspectiva de iniciar una acción de este tipo? El origen está en una nota que me envió el Ministro de Relaciones Exteriores, en la cual señala la sustracción de una nota secreta y la publicación de la misma en sucesivos artículos periodísticos que acompaña, junto con otros publicados en diarios extranjeros, que denuncian la incidencia que esta publicación de la nota secreta ha tenido en las Relaciones Exteriores de la República Argentina. Asimismo, el Ministro de Relaciones Exteriores señala que en el ámbito de su competencia se ha iniciado un sumario administrativo a los efectos de determinar la responsabilidad del caso. Y además, indica la posible comisión del delito previsto en el artículo 222 del Código Penal que reprime la difusión de secretos políticos o militares vinculados con la seguridad, los medios de defensa o las relaciones exteriores del país. Con estos elementos, yo me dirigí al Procurador Fiscal, acompañándoselos a los efectos legales correspondientes. Doctor Frugoli, respecto de este hecho, en el caso de comprobarse la comisión de tal delito, ¿cuál sería la pena prevista por el Código? El Código fija en la primera parte del artículo 222 una pena de dos años a ocho años de prisión. No podemos desaprovechar esta oportunidad para preguntarle algo que está, sobre todo después de conocerse el fallo de la Sala Segunda de la Cámara ayer, en lo que se refiere a la señora María Estela Martínez de Perón, si es presumible, como se está diciendo con insistencia, que la semana que viene recupere su libertad la expresidenta. No puedo emitir opinión sobre las decisiones de los magistrados judiciales, pero desde luego que esté en condiciones de obtener la libertad condicional dependerá del fallo que dicte el juez doctor Narváez en la causa de la transferencia de un inmueble al partido justicialista, que es la última que queda por fallar. Pero en la última de las probabilidades, es decir, el fallo más adverso a la procesada, su libertad por el cómputo de los dos tercios de la pena no se podría producir sino el 24 de julio, ¿correcto? Depende, porque la Cámara Segunda, en este fallo de que dan cuenta hoy las publicaciones periodísticas, redujo la pena de 8 años a 7 años. El doctor Narváez tiene que fallar en un caso de abuso de autoridad, cuya pena máxima son 2 años. Depende de la pena que fije el doctor Narváez. Y desde luego, si la pena es superior, los dos tercios de la condena se cumplirán más adelante. A esto iba sin fecha fija entonces el fondo de mi pregunta. Podría suceder incluso el propio defensor de la señora de Perón, el doctor Robledo, lo señalaba en una conversación que hoy tuvimos, que hubiera lo que yo llamaría un microindulto para ese corto lapso, ¿puede ser? Tengo que reiterar lo que ya he dicho en otras oportunidades, en el Ministerio de Justicia no se analiza la posibilidad del impulso. Gracias.